señores vamos a llevar a mi hijo a mis hijos y a mi hija hotel hotel paraíso a dónde quiere decir cómo se llama x y x y l m y de esta cilita La ruta se está calculando. ¿Estás para allá? Sí, está Silitla, está Temazapó, esa cosa, y Meco arriba. ¿Segura? Sí. Así va a estar, Silitla, Temapózio, ¿cómo se llama? Tamazopi, algo así se llamaba, y de ahí sigue Meco. Ahí está, Silitla, San Luis. Andamos aquí, pues aquí andamos, entre cruces, cerros, llano, y ya no sé a dónde andamos. Ya no sé a dónde andamos, mi vieja va a mirar allá arriba, ahí anda mirando. Andamos perdidas, estamos perdidas. Y aquí se mira mucho mejor. A ver, quiero ir. A ver, quiero ir. Señores, venimos a la Huasteca Patrocina porque vimos ahí en un video donde cascadas, kayak, tirolesa, agua, veníamos a bañarnos en las cascadas. Exactamente, pero mi vieja no sabe, o sea, es como si quisiera ir a la playa en Navidad. No te vas a entrar a la playa, o sea, venimos cuando no hay agua. Está más seco que la fregada. Y estamos aquí, miren, estamos aquí. ¿Por qué estamos viendo? No, no va a quedar nada más que tomarnos un hongo para alucinar que estamos en las cascadas. ¿Ok? ¿Está bien, Camilo? Entonces vamos viendo, a ver si nos vamos a ir leyendo o qué. ¿Pues sales a ir leyendo a ver si hay agua? ¿Ahora que tengas señal? Sí, no hay señal. Ni agua. ¿Por qué no hay agua? No tenemos internet, por eso. Pero pues aquí estamos en un restaurante que se llama, no sé, estamos en Ziljitla. ¿Cómo se llama? Ziljitla. ¿Eh? Aquí mira. Ziljitla. Ziljitla. No hay agua, señores, pero sí tenemos refresco. ¿Qué le dijera aquí? Aquí tenemos una botella. ¿Jilita? ¿Jilitla? ¿Jilitla, sí, o Jilita? Pues Jilita es de por aquí. Jilita es de aquí, de Ciudad Valles. Señoras, pues aquí vamos, miren. Bien, vamos a las, a la cascada, que es cascada sin agua. Mi vieja agarró el peor momento para venir aquí a vacacionar. Ya le dije, ponte a estudiar el sistema climatológico del país de México, para que cuando quieras ir a la playa, pues, ojaláte cuando esté verano, caiga suelecito. Fuimos a Acapulco y estaba cayendo un huracán, señores. No mames. O sea, mi amor, a ver si te puedes estudiar el sistema climatológico de México, ¿no? Cuando fuimos a Acapulco, fuimos a Acapulco, y nos cayó el huracán. Vinimos en agua seca y no hay agua. ¿Aca? ¿Por dónde? Por ahí, por allá. Pues se supone que por aquí pasaba todo el agua. ¿Vean? Miren, está seco, señores. Está seco, completamente. Está seco, exactamente. Mi marido es un armadillo. Ay, miren, el armadillo, ven, graban. Armadillo. ¿Tienes que tienen su caparacol muy duro? Que aunque le pese con el coche, no se les quiebre. ¿Dónde? Ahí hay dos. Ah, son dos. Tres. Cuatro. A ver, déjenme grabar. Vengan ahí para que graben. ¿Dónde hay cuatro? Aunque les pase... Andan buscando agua, andan buscando agua. No, ellos se tienen aquí. Sí. Yo estoy ahí. A ver, te pongo. Llévatelos para hacer unas botas. Un. Ya, papá. Sí, que la carne es rica. ¿Sí? Pero el caparazón dice que resista. Sí, la puedes pasar con el coche y no lo quiebran. No, mames. Sí. Pásale. Qué bonito. Tócalo, Camilo. No. No te haces nada. No, muerden, no, no creo. No sé. Están bebés estos, pero no sé. Capaz que sale la mamá y en cuanto lo estén tocando sale la mamá. Y la mamá sí está grande. Hasta que nos salga una serpiente. ¿Los llevamos un armadillo o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mamá debe venir por ellos ahorita y la mamá. La mamá, la mamá. La mamá. Tenemos de agua, señores, aquí en la cascada. Venimos a la huasteca. Nosotros vimos un chingo de agua caer y todo eso. ¿Qué es eso, Madre? Es un ave. ¿Qué es el ave? Es un ave, un pájaro. Están los armadillos. A ver, vamos para allá. Están bonfíos. Nos llevamos a pasar unas botas. Está chido aquí el cotorreo. Pero tienes que... Mire, para vivir esta experiencia, yo creo que toda la gente que viene y dice que las cascadas, que el agua, te tienes que comer uno. Para que te imagines todo eso. Es pura imaginación, ya me di cuenta. No hay agua, ¿sí? O sea, ando buscando el pe... Que dijo una vez que hay en Veracruz, ¿verdad? Tu viaja ya como que se lo chingó desde que la conocí. Desde antes que la conocí. Pues si me chingo uno, pues le pedía para... Para ver si despierta la pesadilla en la que vivo. Amor, esto te perconocí. Yo estoy despertando. ¿Ya? Ya. Ay, ay, chiquita. Pues qué bueno, porque has vivido en tu mundo de fantasía pensando que tengo... Ay, no, si tienes razón. Ay, si no te disfruto nada. Has vivido en un mundo de fantasía pensando que tengo 10.000 viajes, hombre. Ay, si no te disfruto nada. Ojalá y si ahora sí despiertes. Ay, si no te disfruto nada. Ojalá y ahora sí despiertes. Ay, si no te disfruto nada. Un gato, Madara. Un puente, Carlitos. A ver si tú, a ver si tú. A ver si otro pocito. Se va a romper el puente, creo. Señores, ya le parece. ¡Otro puente! Está chido aquí todo eso. ¿No quiere grabarlo usted? Se mueve este. ¡Corre! El peor video de la historia. ¿Por qué ya se da tiempo a pasar la cámara alguien? Está muy cansado ya. 75 pesos cuesta la entrada para ver aquí los armadillos. Y la selva. Porque no hay agua. Está barato que se vea. Ya hacen ejercicio. Para este ejercicio ya tengo caminada. Ahora en mi casa. Ya, tu madre, me ando cayendo. Ahí hay otra atrás o qué? Sí, ahí está otra. Ahí ya está más conmigo. ¿Sí? Ahí hay un hoyo. Santi, no pasa nada. Ven. Súbete, Santi. Yo te estoy cuidando. Santi, no te resbales. Está frío. Está frío. Está frío. Sí, ven, ropa. Está bien ropa. Está bien ropa. Está bien ropa. Está bien ropa. Y vean el chorro de castada que hay. Este para acá. Está bien frío, le estoy diciendo. Y esto fue lo que encontré. Este chorro de agua. Miren, el arco iris. Aquí está el local link. El arco iris que se arma aquí. Antes era el rayo. Ahora está el arco iris. Hasta aquí me lo vengo a encontrar. Hasta aquí me lo vengo a encontrar. Ahí está el arco iris. Este fue lo que encontramos. ¿Pero que está acá? Todo por no ver el sistema climatológico del país de México. Mi vieja. Cuando fuimos a Acapulco nos tocó el huracán. ¿Cuál es yo? Ahora venimos para acá y está a tiempo. ¿Cuál es el pepe? ¿Cuál es el pepe? ¡Cuál es el pepe! 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 Buscando dónde venden los alucinógenos. Porque pues... Para haber hecho este hotel aquí lleno de puros hongos que me pitufos y todo eso. Es porque han de estar bien buenas las de este lado. Ando buscando dónde las venden. Todavía no las damos. Ahorita vamos a dar. Estamos aquí en... Gilita. Gilita. Ya sé de dónde eres, cabrón. Gilita. Aldea... Nanacatí. Nanacatí. Vámonos. Que era presidente de la República Mexicana. Eso soñé anoche. En la Huasteca Patrocina. Que Claudia Chemba me estaba entregando la banda presidencial. Y eso que no comió hongos. Pero te lo juro que era tan real que era el presidente de México. Se comió los hongos. No, 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 no comió hongos, andamos en la Huasteca Patrocina, pero eso, eso soñé, tan real. No lo hubieras soñé, no lo hubieras platicado. A lo mejor la gente quiere que sea presidente de la República Mexicana para venir a cambiar tu hongos. Milo, para presidente. Ay, pero eso soñé, señores. Y eso que, bueno, fuimos al hotel de los pitufos. Nosotros nos los comemos. Ese sí se comió unos hongos hongotes, papá. Hacer eso te lo... Señores, llegamos aquí a Ciudad Valles y de pasada, porque vamos palmeco, palmeco. Llegamos aquí a unos pollos que se llaman pollos palma. Para empezar los frijoles, buenísimos. Se parecen un chingo a los que hace mi papá. Que hacía mi papá. Tres charros, buenísimos. Ahí llegó el pollito, señores. Ahí llegó el pollito. Ahí llegó el Camilo. Llegó el Camilo, ahí está el pollito. Vamos a ver qué tal está, chulita. Pero primero quiero agarrar, a mí me dejan. Está bien bueno. No creo que se va a comer. Este cada quien está bien bueno. ¿Dónde está el pollito? Está bueno, ¿eh? Sí. ¿Te enchilaste? Sí. Señores, aquí estamos en la Huasteca con cocina. Estamos en Ciudad Valles, ¿no? Y vamos a comer aquí abajo con la Huasteca. Y la verdad, me apena un chingo cuando no me quiere cobrar. Pero muchas gracias. No, de nada. Está muy bueno aquí en Pollo Los Palmas. Para que vengan a comer, está buenísimo. La verdad. Es un gusto estaros aquí. Vamos, gracias a usted. De nada. Señores, venimos llegando al Meco. El Meco. Fíjense, ¿quién le habrá puesto el Meco? O sea, debió de haber estado así, ¿cómo le ponemos aquí al pueblo? El Meco. O sea, cuando están grandes, van a saber por qué se llama el Meco. O que es eso. Pero, pues, le pudieron haber puesto el esperma o tozoide o una mamada así, pero el Meco. O sea, vamos llegando al Meco. Muchas gracias a la gente. Vamos pasando Naranjo. No Estación Naranjo es, no lo hagas, sino el Naranjo aquí en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosí. Y, pues, ¿dónde están mis Herobers? Porque quien me encuentro me pide una foto, me reconoce. Por eso, muchas gracias a toda esa gente que me reconoce, esa gente que me admira. Pero, pues, es lo que les digo. Los Herobers que tanto me tiran son mis fans. En cuanto me ven, se excitan. Y se les viene el Meco. O sea, ¿por qué? Porque me ven y se excitan. O sea, se chorrean al verme. Necesito Herobers nuevos. Herobers nuevos. Todos se vuelven mis fans. Nos encontramos, fuimos a Gilitra. Ay, mi amor, es un motor de mi amor. Fuimos a Gilitra. Ahí viene mi hijo cargando mis cosas del carro. Qué bueno, porque fue muy pesado. Lo vengo manejando. Él bajó todo. Ven, Camilo. Estamos en Gilitra. Oh, estamos, ¿en dónde estamos? En el Meco. ¿En dónde, Camilo? En el Meco, señores, en el Meco. Imagínense, a quién debió haber estado pensando el cabrón que le puso el Meco. Entonces, estamos aquí. ¿Qué es lo que le gusta que a mi vieja que le eche? Meco. Vamos para... La tierra. Me gusta la tierra. Tres colores. Acaba de entrar tu mamá. ¿Apesta? No es cierto. No dice nada. Estamos aquí en el Meco porque llegamos a Gilitra, que mi vieja escogió Gilitra desde cuando pudimos haber llegado aquí. Llegamos a Gilitra y no hay agua. Está más seco que Monterrey. Está más seco que yo. Está más seco que un palo viejo. Entonces, estamos aquí en el Meco, vamos a las cascadas, llegamos a este hotel, veníamos a la Huasteca, secreta, está cerrado. Espacio. Pero como segunda opción de este hotel, está muy bien. Te das un bungalow. Cuesta $1,900 pesos una habitación así que te incluye el turfa, las cascadas, no sé qué verga, ahorita vamos a ver qué pedo. Si quieres ver, dale like a este video para que veas las cascadas. Y si no quieres ver, también dale like. Y si no, también dale like. Y si necesito generar un nuevo, generar un nuevo. Ahora sí, señores, encontramos agua después de Gilitra. Llegamos aquí al Meco. Con muchas ganas. ¿Cómo está aquí, hijo? ¿Qué? ¿La chibomba? ¿Te gustó? ¿Te lo voy a tirar? Sí, tírate. ¿Te quieres tirar? Señores, pues aquí estamos en el velo de novia. Sí, la transmisión, sí, el audio se escucha mal. Es porque mi vieja se tiró con todo el micrófono de la cascada esa. ¿De ahí? Sí, tiró. Y valió madre el micrófono. El micrófono al agua, le valió verga. Es que quería que escucharan las burbujitas del agua. El micrófono valió verga. El micrófono valiós. ¿Qué?